hola qué tal amigos de electromecánica y más hoy vamos a aprender a cómo medir voltaje con un multímetro pero lo vamos a estar haciendo con una práctica bien sencillita para que ustedes aprendan muy bien y puedan hacer algo como esto que vamos a hacer cómo medir el voltaje para ir descartando dónde está la falla en un aparato doméstico en aparato eléctrico que ustedes tengan donde quieran medir el voltaje amigos vamos a estar midiendo el voltaje de corriente alterna que es el que tú tienes en tu hogar en tu casa y al final bien rapidito te voy a decir cómo se mide el voltaje de corriente directa para que también sepas fíjense qué es lo que cómo lo vamos a hacer yo aquí tengo una lavadora que no funciona quiero saber si le está llegando el voltaje directamente a mi tarjeta pero tengo que ir descartando dónde puede estar la falla así es que vamos a ir midiendo el voltaje desde donde llegaría de la extensión de mi toma corriente para ir descartando dónde podría en qué parte del cable podría estar la falla fíjense aquí yo tengo 127 volts de corriente alterna vamos a empezar midiendo el voltaje por ahí a ver si es que está llegando desde aquí y luego ya vamos a ir descartando para que aprendan cómo medir el voltaje bueno vamos a empezar aquí bueno ya estamos aquí en el toma corriente y vamos a medir el voltaje de nuestro toma corriente para ver primero si está llegando el voltaje aquí cuánto voltaje debe tener 127 volts pero esto puede variar desde los 110 volts hasta los 127 fíjense seleccionamos voltaje de corriente alterna y voy a colocar las puntas ahí está 127.4.5 volts ahí está amigos le voy a dar la vuelta a las puntas para que vean que en el voltaje de corriente alterna no importa el sentido en el que yo meta las puntas o las terminales de mi multímetro ahí está 127 ahí está ya nos dimos cuenta aquí que el voltaje si está llegando por mi extensión que sigue ahora fíjense si yo sigo este cable si yo sigo este cable que es el que conecta con mi lavadora vamos a medir vamos a checar acá arriba es este mismo que llega aquí es este cablecito que llega aquí que es lo que voy a hacer voy a desconectar aquí y voy a ver si me está llegando el voltaje aquí para qué voy a hacer esto para darme cuenta si mi cable en algún momento de la extensión de su extensión se es se rompió está roto o no está pasando el voltaje vamos a medirlo ahora aquí vamos a checar el voltaje en esta parte nos fijamos que los cables vienen en en esta conexión y en esta conexión metemos las puntas tenemos una y metemos la otra y me arroja 127 volts ahí está el voltaje si está viajando por los cables desde nuestra extensión de la conexión de la lavadora hasta este punto y ahora nos vamos a fijar si estos cables que están conectados a este arnés fíjense aquí llega en dos cables negros y luego cuando se conectan aquí sale como son los dos de las orillas sale en un cable blanco y en un cable negro y se van por todo este arnés que es lo que yo me voy a fijar ahora para ver si el voltaje le está llegando a la tarjeta de mi lavadora entonces voy a desconectar aquí el arnés la conexión aquí está y me voy a fijar donde es donde conecta este cable este cable blanco y este cable negro pero primero tengo que conectarla aquí para que sigamos con la continuación de mi voltaje ahora si me fijo donde conecta el cable negro fíjense el cable negro conecta en esta segunda conexión quiere decir que conecta en uno dos en esta en la segunda y nuestro cable blanco aquí está nuestro cable blanco y conecta en la uno dos tres cuatro conecta en el número cuatro y ahora sí voy a medir el voltaje en esta parte ahí está en la número cuatro y en el número dos miren ahí está 127 volts 127 volts el voltaje si está viajando si está llegando hasta la tarjeta de mi lavadora pero por alguna razón mi lavadora no enciende no prende eso ya quiere decir que el problema está en la tarjeta de mi lavadora lo cual es la que está fallando porque ya descartamos que por todos los cables si llega el voltaje hasta mi lavadora hasta la tarjeta de mi lavadora amigos y ya por último les voy a mostrar cómo medir el voltaje en una batería fíjense para medir el voltaje de una batería vamos a seleccionar nuestro multímetro en voltaje de corriente directa el voltaje de corriente directa lo encontramos en las baterías de nuestros autos o en una pila como esta miren esta dice que es de 1.5 volts ahí está lo vamos a poner por aquí para poder hacer la medición lo voy a colocar aquí así y en este caso se importa negativo y positivo el negro para negativo y el rojo para positivo colocar aquí y ahí me está arrojando miren 1.4 volts 1.4 volts de corriente directa ahí está así es como se mide también el voltaje en una batería voltaje de corriente directa así es como se checa el voltaje con un multímetro amigos si les gustó el vídeo apóyenme por favor con un like se los agradecería mucho si tienen alguna duda o si tienen un buen comentario déjenmelo aquí en los comentarios su amigo Daniel Coronado nos vemos hasta la próxima y ¡Suscríbete!